buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto de energía se trata y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy recuerden que esto es una tirada general tenganlo en cuenta bueno hay una situación que está un poco dudosa algunos de ustedes están viviendo una situación dudosa esto puede ser amoroso o no algo que te emociona que está dudoso esto puede ser algo personal que estás viviendo sin embargo sale adelante una situación que te preocupa sale adelante tú es una situación que tú la vienes pensando y hay varias respuestas una de las respuestas puede ser un problema que tú estás atravesando un problema que estás atravesando y que no le encuentras la vuelta bueno no te preocupes no lo pienses tanto porque acá está la solución te la va a traer alguien un poco más joven alguien así es alguien más joven te trae una solución y a nivel amoroso siento también que hay alguien que está un poco perdida hay una preocupación de alguien a nivel amoroso una preocupación si tú tienes una preocupación amorosa acá hay alguien que también está un poco preocupada ahora te ve de otra manera esa persona tiene una preocupación contigo y seguramente quiere como mandar algún mensajero no sé por qué mandar un mensajero a ver qué pasa contigo tal vez tiene un amigo en común puede ser también pero hay un mensajero también puede ser el caso de que sea alguien en tu interés que es un poco más joven o algo más juvenil no sé aunque sean distintos también puede ser pero que de pronto ha cambiado bastante su actitud y hay algo que está entrando su vida que tiene que ver con la comprensión está hablando con alguien también alguien bastante espiritual y alguien menor también puede ser bueno es el tema también escucha bien es el tema del amor porque a veces tú con alguien parecía como que tú perdías tiempo no digo que sea para todos pero puede ser que alguno de ustedes parecía que perdían tiempo con alguien y fíjate qué cosa va a aparecer alguien que va a renacer de sus cenizas de renace sus cenizas como dije en un vídeo aparece un muerto si aparece un muerto renace sus cenizas a nivel amoroso pero como las cartas tienen cosas muy fuertes que decirte no te vas a quedar solamente con que aparezca porque si aparece solamente no te sirve o algo así no es un amor que necesita más convicción porque algunos parecían como que perdieron un poco de tiempo si veo mucho que está pensando las cosas tal vez quiere no sé estás pensando mucho bueno no lo pienses tanto la respuesta la vas a tener y después bueno acá veo que tu amor está resplandeciente para alguien también veo que hay una preocupación que necesitas como decidir algo que tienes que decidir no entonces para mí hay una gran confirmación a nivel amoroso una confirmación pero también que sales adelante de una situación que te preocupa y que viene con ayuda incluida así que bueno vamos a continuar a ver que que hay aquí bueno te digo una cosa muchas cosas pueden ser dolorosas en tu vida puede ser que en estos momentos tú sientes que tu mundo no se está abriendo y es un proceso que está viviendo en estos momentos que tienen que darle un poco de tiempo porque está viviendo un momento una profunda transformación esa profunda transformación te va a permitir también ver la vida de otra manera es como que se te van a estar aclarando muchos panoramas uno de ellos va a ser amoroso está bien clarito acá la parte amorosa por eso digo que para algunos va a aparecer muerto está la carta de la muerte de la transformación aparece alguien pero por qué digo muerto porque es alguien que renace también con las esperanzas contigo y hay una transformación vamos a ver si esa transformación sirve o no sirve si viene más estable es como que vas a sentir si pierdes el tiempo no pierdas el tiempo con alguien porque veo también que algunos de ustedes tuvieron como que alejar de alguien tal vez porque pensaban que perdieron un poco de tiempo no entonces para mí esto es una transformación que tú lo estás viviendo pero que hay alguien que también siente esa transformación alguien te ve como distinta como distinto y de pronto le llama mucho la atención ahora que no te tiene lleva mucho la atención si es alguien nuevo escuchar si estás solo solo ojo porque está viviendo un momento de una transformación muy linda muy bonita claro tú me dirás estoy en un dolor puede ser que las transformaciones a veces duelen las transformaciones pueden ser algo dolorosa puede ser que haya perdido algo siento también que has perdido algo puede ser que haya perdido el amor pero puede ser que haya perdido un ser querido o algo que has querido mucho estás en ese proceso y esos procesos son un poco dolorosos lo que sí siento que hay alguien te dije tiene ya la respuesta la tiene a nivel amoroso entonces si hay una preocupación tuya bueno tienes que despejar un poco tu mente y vas a estar un poquito como sensible también en las próximas semanas tiene mucho que ver con este proceso que está viviendo hay cosas kármicas que estás dejando atrás así que la confusión se va tu confusión a nivel amoroso se va a estar yendo así que hay alguien que tú conoces muy bien y escucha así como tú vas a aclarar tu panorama hay alguien que quiere aclarar el panorama contigo entonces veo también que tienes que tomar un poquito de conciencia de este proceso porque es como que no te sientes totalmente bien eso es lo que siento tú sientes como que pierdes fuerzas como que no tienes fuerzas algunos hasta sientan dolores bueno esto tiene que ver con este proceso así que muy pronto vas a dar a luz a un nuevo tú y este muerto que parece bueno las cartas te están diciendo que va a ser algo fuerte te va a dar una respuesta vamos a ver si tú aceptas porque algunos como te dije parecía como que perdían tiempo tú quieres al bien estable ahora tiene muchas respuestas esas respuestas se te conforman bueno continuarás con esta persona o no pero tú la conoces muy bien así que algo importante es una confirmación es una confirmación de algo amoroso bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí bueno vas a utilizar tu sabiduría interior justamente para fines económicos laborales materiales es como que te van a estar guiando y vas a recibir una ayuda inesperada de alguien que tal vez conoces te van a poner ángeles para que te ayuden en este proceso tú estás en un proceso y no te olvides y este proceso está terminando que fue bastante doloroso vas a ver cosas nuevas en tu vida es como que despiertas a nuevas realidades así que y eso tiene que ver también con lo amoroso mira que el mundo no se acaba con alguien el mundo no se acaba con alguien obviamente acá hay alguien que te ama esto lo siento está el amor acá alguien que tú conoces muy bien aunque es alguien que has tenido algún tipo de relación amorosa eso está bien claro pero también te van a estar hablando y te van a decir alguien te va a dar un dato de alguien que siente alguna cosa por ti o te da un dato o pasa algo muy particular que te va a dar la sensación de que alguien tiene algún amor contigo o que siente algo por ti va a estar eso sí te va a dar un poquito de confusión porque no sabes si es una señal o no es una señal es alguien que todavía no has tenido una relación amorosa y está ahí dando vueltas está como pidiendo pista como dando vueltas a ver qué pasa contigo pueden ser dos cosas o que te va a dar una señal a ver si tú la tomas esa señal a nivel amoroso o tal vez es alguien que que habla contigo justamente para decirte o para decirte que alguien puede hacer que tenga algún sentimiento contigo las dos opciones son varias pero hay algo más si veo una reunión muy reconfortante a nivel familiar donde se aclaran algunos asuntos pendientes también hay una reunión familiar muy bonita siento que hay una fiesta importante siento que hay una fiesta muy importante que te van a presentar a varias personas también te van a presentar a alguien no sé ese nivel amoroso pero te van a presentar a alguien y te lo van a presentar y es como que hay un fogone a alguien ojo hay un fogoneo hay alguien que te va a iluminar un poquito el corazón ojo o viceversa o tú le vas a iluminar el corazón a alguien pero en una reunión algo así te van a presentar a alguien o te lo presentan o se encuentran porque puede hacer que se conozcan pero muy lejano no es un amigo no es un amigo puede ser también así que hay algo más dando vueltas pero si siento que hay alguien que de pronto está mucho más estable es alguien que fue parte de tu vida amorosa te trae algo importante que decir hay una confirmación me dicen vamos a continuar también me dicen como que vas a vivir nuevas aventuras aventuras de la vida no amorosas como que te vas a atrever a hacer más cosas no también veo que te lleva un dinero inesperado tu vida es como que vas a estar ahorrando tienes que ahorrar porque ese dinero lo vas a utilizar para cosas importantes o negocios o cosas que quieras comprar pero te veo muy abundante y siento también que hay una respuesta laboral importante te van a probar una respuesta laboral te va a llegar tal vez una prueba de empleo puede ser también todo se está acelerando en tu mundo material y todo hacia lo bueno hacia la abundancia veo mucho dinero acá pero ganamos de una manera bastante rápida todo lo que estaba detenido comienza a moverse también hay alguien que seguramente va a empujar este proceso alguien muy importante que te va a ayudar a este proceso para que abras esas puertas económicas puede haber algún empleo nuevo también pero me dicen ahora ahorra dinero perdón porque lo vas a necesitar para abrir un negocio o para algo grande vamos a continuar bueno algunos de ustedes perdían tiempo tenían que se alejaron de alguien que era poco estable que tal vez te confundía era como que te sentías un poco vacía vacío con alguien no sabía si sentía amor no sentía amor en algunos casos bueno yo veo que hay alguien que va a trabajar que quiere arreglar un asunto contigo cuidado en aparece alguien aparezó muerto te dije las cartas te dicen te dicen algo muy fuerte alguien quiere arreglar un asunto contigo lo quiere ser bien todo perfecto lo quiere ser perfecto o sea acá no hay nada no te va a mentir nada por el estilo pero sin embargo tú sabes lo que pasó entonces no te da confianza cuando perdemos la confianza cuando se rompe la confianza en el amor eso es lo peor que puede pasar porque una vez que se rompe la confianza como pegamos los pedazos del amor cuando se rompe la confianza y eso es un poco lo que te va a pasar a ti si es algo de tu interés sin embargo es como que quiere es clarecer asuntos siente que tiene algo pendiente contigo y que le gustaría decirte que podría cambiar toda la situación que podría cambiar toda tu forma de pensar así que así como a ti se te van a estar escalarando los panoramas aquí hay alguien que quiere aclarar un panorama contigo pero como te dije como la confianza se rompió entonces no sabes qué hacer bueno te van a dar muchas respuestas lo primero que te dije que si necesitas respuestas las vas a tener pero respuestas no solamente de alguien a nivel amoroso sino respuestas divinas lo vas a sentir en tu corazón si vale la pena o no bueno vamos a continuar bueno hace copas de copas acá está el amor mira te digo la verdad yo siento que te vas a estar abriendo el amor con personas nuevas no digo que sea para todos por supuesto algunos están esperando a alguien pero siento que hay algo más hay algo más porque siento que tu vida también va a estar cambiando es como que dios te dice aventúrate porque cuando dice aventuras con cuando te dije que vas a ver aventuras es aventurarse a ver cosas nuevas siento que vas a hacer cosas nuevas inclusive el nivel vida social puede ser que tenga que hacer a veces hay que empujar un poquito sé por qué digo empujar un poco porque algunos de ustedes no quieren hacer algo por ejemplo hacer una vida social más activa o algo así porque veo que hay cosas nuevas que van a estar pasando a nivel amoroso cosas nuevas significan o un amor nuevo que aparece en tu vida o una renovación total de alguien pero que te va a dar ciertas pautas a ver si esas pautas a ti te sirven o no te sirven yo veo una reunión acá que esto no se puede demorar demasiado tiempo no se puede demorar por qué porque alguien no quiere demorarlo demasiado alguien teme de que te vayas para siempre alguien lo teme así que vamos a ver aparece el muerto sí alguien que resucita el amor contigo resucita pero sabe por qué resucita el amor contigo porque sabe perfectamente que tú eres el anillo al dedo o sea es algo que calza perfectamente bien lo que vivió contigo se salió de interés no lo volvió a vivir con nadie y otro se van a encontrar con algo en esa vida social más nueva más renovada porque veo renovación te vas a encontrar con algo que te va a sorprender mucho a nivel amoroso bueno y hasta aquí llegamos me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos